Hola chicos, soy Herrier, bienvenidos a un episodio más de Celeste Y hacía... hace una semana, creo, que no traía esta serie Bueno, me ha pillado en medio el evento de la LSS Pero quiero terminarlo, quiero terminarlo Es uno de esos juegos al que le he cogido bastante cariño Me frustra en muchas ocasiones Porque no estoy hecho a ese estilo de juego La verdad que, por ejemplo, The End is Night y Super Meat Boy No son juegos que yo... que me han gustado Nunca, nunca me han gustado Y Celeste es de ese estilo, pero Celeste es más bonito Celeste tiene más carisma, creo yo Celeste... resulta más adorable, más cookie ¿Sabes? No sé, tiene algo que me gusta Pero vale, quiero terminarlo ¿Lo sabías? La mayoría de los accidentes de escalada son consecuencia del agotamiento No olvides respirar Nivel 5, ¿cuántas niveles tiene? No debe ser muy largo, ¿no? Mira este lugar, ¿no sientes la aventura en tu interior? No lo sé, está bastante oscuro Es más una pesadilla que una aventura Voy a ser una ojeada y a hacer unas fotos Venga, amigos, pabila, este lugar debe ser arcaico Teo, espera Mis seguidores de Instapix van a alucinar con esto Madre mía, el geek Todo por la foto Esto no puede acabar bien Todo por la foto Para mi lado Vale, por aquí hemos venido Por aquí nada A ver, gente, que me vuelvo a acostumbrar a los botones Vale, por ahora ¿Cómo te enganchabas? Ah, con el R1, con el L1, vale ¡Weh! ¿What? Ah, si uso esto Curioso Muy curioso ¡Fuck! Ok Un espejo Uy, a los espejos suele aparecer la bruja esa, ¿eh? Como en nuestro lado oscuro ese El teléfono de Teo No pierdas los papeles, Madeline Quizás se haya ido del bolsillo Se le ha caído del bolsillo Se lo volveré cuando lo encuentre No hay nada por aquí Ah, mira, aquí hay algo Ahí va What, what, what Ah, no tengo Un momento ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Por qué me tiras para allá? Ah, vale Que yo indico a dónde quiero ir Capis Bien, perfecto ¡Eh! ¿Qué haces, Geriard? ¡Ja! Espera un momento Pues hay varios caminos, ¿eh? Hay camino por la derecha Por la izquierda Mira, hay otro ahí abajo También Hay un montón de caminos Y aquí arriba Y aquí... Pero bueno, tío Que haya tantos caminos A mí me desagrada un poco, ¿eh? Te lo digo en serio ¡Ay! ¡Eh! Sorry Buena, Geriard Buena, Geriard Si me caigo ¿Hay algo aquí abajo? Vale, muerte ¡Ja! Sorry ¡Anda! ¡Ay! ¡Ay, casi! Bueno, bueno Esa parte como me la paso, tío Tengo que tener mucha... Mucha suerte Ahora Eh... Hay un secreto, ¿eh? ¿Veis el principio De esta estructura? Que hay como un hueco Yo creo que ahí había algo, tío Ah, vale Ahí está Yo creo que ahí había algo, tío De hecho Voy a volver Porque quiero cogerlo Perdonadme Buena, Geriard Lo sabía He abierto algo ¿El qué? No lo sé Fuck Aquí arriba no hay nada ¿Qué se ha abierto con eso? No lo sé Pero algo ha hecho Espérate Aquí hay algo más Ah What? ¿Era esto el secreto? ¿Aquí? ¡Qué fuerte! ¡Ah! Madre mía Calma Viejo amigo Es que es muy rápido todo, tío ¿Cómo subo de nuevo? ¿Cómo hago eso? ¿Vale? ¡No me jodas! ¿Vale? Ahora ¿Cómo cojo eso de ahí abajo? No La he cagado Un momento No espero ¿Qué dices? ¡Ay, señor de mi vida! Último try Si no puedo me piro, ¿eh? Esto es una bobada, tío No Le he vuelto a cagar Es que no tienes tiempo a pensar Que paso, tío Paso Se acabó No Voy a hacerlo No voy a ser un cobarde Voy a hacer esta mierda, ¿eh? Con dos cojones Buenas, Herrier Eres buenísimo ¿Cómo coges eso? Es que Mi pregunta es ¿Cómo coges eso, tío? ¿Ves? Es que Ya caes aquí Ya estás muerto ¿Cómo lo haces? No sé Es que no se me ocurre Ninguna manera de coger esto, tío ¿Cómo no sea así? Vale Vale, 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 vale Bien ¡No me jodas! ¡No puede ser! ¡Qué asco de videojuego! Lo conseguí ¡Ay, Dios mío! Quiero morir, ¿eh? Quiero puto morirme Suéltate A ver Ok ¡Ah! ¡Hostia, no lo vi! Dios, este Esta fase es criminal, tío ¡Ay, señor! ¡Ah! ¡Ah! Eh Vale ¿Por dónde es? Eh, aquí hay una entrada aquí Mira, por aquí Ah, pero por aquí Espérate, que por aquí había cosas Por aquí había entradas ¡Ay! Vale, este es fácil Este es más o menos fácil Vale, sí, este es fácil Buenísima Eh, what? Hostia, a ver ¿Cómo hago esto, tío? ¡Dios! Estos Me cago en la leche ¡Ay, casi! ¿Cómo se puede cancelar? A ver Ah, sales Sales con un dash Quieras o no, ¿no? Mira, tío Paso, tío Que casi no Voy a volverme puto loco, ¿eh? En esta fase Ah, creo que he visto Creo que he visto lo que hay que hacer Un momento Espérate La he cagado La inseguridad a veces te hace dar un salto Que no tienes que darte No me jodas Nooo Genial Uy, Dios mío Casi la cago Vale Otra entrada Esto es un caos Esta fase Esta fase es una locura Aquí me mato ¿Puedo mirar para abajo? ¿Mover el mapa? No ¿Y esto cómo se hace? ¿Cómo se hace? What Ay, no llego No llego del tirón Hay que ser así Así Dios Ay, qué difícil es Tío, es que hay que hacer todo milimétricamente Demasiado milimétrico este juego, ¿eh? Vale, bien Fresas Bien, por culo A las fresas ¿Cómo eso? ¿Cómo? Uy, casi Ay, hacia arriba Casi lo hago perfecto Un momento Ups Shit Es que como hay que hacerlo todo tan rápido Sin oportunidad de pensar Ahí estamos Perfecto, tío Ahí estamos Perfecto Sube, Madeline Aquí lo mismo, ¿no? Ay, mucho más sencillo ¡Eres bobo! Sí que soy bobo, sí Y ahora ¿Cómo? Ay Ahí estamos ¿Ahora cómo vuelvo? No, así no No puede ser Ah, pero ya tengo la esa Vale, fuera Vámonos ya Ups ¿Dónde estaba la entrada? ¿Con la llave? Era por aquí, ¿no? ¿Dónde cojones era? Ah, era arriba Era aquí, ¿no? Sí, era aquí Joder, lo que me ha costado Eh, está del otro lado del espejo Madeline ¿Qué haces dentro de un espejo? Yo creería que eres tú Quien está dentro del espejo ¿Qué ha pasado? Bueno, está haciéndome un selfie Con el espejo Ya sabes Tu chico cee en este templo antiguo Nada especial Deja el like Delicia Hashtag delicia Y de repente me despierto Tumbado en el suelo ¿Qué tiene ese lado? ¿Cómo te puedo encontrar? Está oscuro Esto es muy raro Ahí Espera ¿Viene algo? Siento necesidad imperiosa De echar a correr Ten cuidado, ¿vale? ¿Hay algo por aquí? ¿O...? Correctísimo ¿Por aquí hay algo? Sí que hay algo Sí La buena oscuridad ¡Ay, qué! ¡Uy! ¡Lo he hecho perfecto! A la primera Laberintos No, por favor Por aquí hay un camino Por aquí no hay nada Por ahí tampoco Vale, un solo camino Maravilloso ¿Por qué me cierran, tío? En realidad Me gusta el lugar ¿Eh? ¡Ay! ¡Ay! Hay que abrir todas las puertas Las puertas no las lucen, ¿no? ¡Eh! ¿Dónde está la luz que falta? Si es que falta Damn ¡Ay! Hemos dicho que aquí no se puede usar Contra estos Correcto ¿Y cómo? ¿Pero cómo salgo del...? ¿Cómo salgo de la burbuja Sin usar un dash? Es que No me deja O sea, no sé cuál es No puedo A ver ¿What? ¡Ah! ¡Qué penita! Era por la... Vale, vale, vale Ya sé cómo es Joder No me engancha la pared Así, ¿no? ¡Geriel! ¡Geriel! Ahí estamos Perfecto, tío Tío, ¿y esta? Esa no sé ¿Hay algo por aquí? Ah, mira Ah, aquí estamos Me falta ahí En entrada también Vale, por aquí Ups Ay, que tenía que soltarme ¡Coño! ¡Ja! ¿What? Vale ¿Me explicas? Por favor Ok Vale, vale Lo tengo dominadísimo ¿A que hay algo? Ah, por aquí viene Es verdad ¿A que hay algo? Hacia arriba Ah, ahí está ¡Ay, cómo subo! ¡No puedo! Vale, tengo que subir Recargar Ok ¿Cómo hago esto? Ah, vale Vale, 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 vale ¡Ah! Subo Recargo Salto aquí Ok No sé para qué Uh, entrada Hasta luego Hasta luego Parece que hay algo aquí en el centro Vale La llave ¿Eh? Secretos Joder, tío Hay un montón de secretos aquí ¿Cómo se supone que tengo que...? Ok Puedo bajar por ahí Mierda Sube, Madeleine Perfecto ¿Pero no queda alguna luz por aquí por abrir? No Eh, luces Espérate Abrimos Vale Vale, la encendí Ups No puedo volver a entrar, no Hay algo ahí No lo había visto Ups ¿Qué hay aquí? Ah, mira Debe ser algo importante, ¿no? El tema este de las luces Porque si hay algunas que son así como secretas Perfecto, tío Debe ser súper importante conseguir todas las luces estas ¿Qué hay por aquí abajo? Me gusta mucho esta fase Me parece súper complicada Pero me está gustando mucho Vamos, me imagino que es la muerte Tío, no sé si habría algo No sé si habría algo por ahí escondido Pero Pasando, compañero Que guapa está la fase, macho Que bien he hecho este juego, eh Me parece que está súper bien hecho Hay un camino Por aquí creo que hay otro, eh Por aquí hay algo No, no hay nada Por arriba ¿No hay luces por aquí? Parece que no Wow Un botón Uh, el mega espejo, tú Aquí está la loca No ¿Otra dimensión? ¿Qué es esto? Dios No jodas Que ahora todas esas estatuas van a tener vida Ah, que puedo moverme ¿Qué? ¿What? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué pasa si...? Vale, por ahí no puedo Quieto Muchachote ¿Qué he hecho? ¿He hecho bien haciendo eso? No tengo ni idea What? Mira, ahí está la loca ¡Ay, la odio! ¿Dónde estamos? ¿Qué le has hecho a Teo? ¿Crees que esto lo estoy haciendo yo? Qué graciosa Cariño, esto es justo de lo que te estaba advirtiendo No intentas echarme a Miguel y la culpa Todavía no lo entiendes La montaña me ha dado este cuerpo Pero yo no soy el único ente retorcido Que vive en esta cabecita tuya tan confusa ¿No te gusta lo que ves? Qué sorpresa Cállate He intentado detenerte Mira al espejo Todo esto es tuyo Este templo solo lo magnifica el poder de la montaña Tú controlas todo esto No yo No te creo Solo tú, ¿no? ¿Eres parte de mí? Ah, si tú eres parte de mí ¿Por qué quieres hacerme daño? Pobre Madeline Siempre la víctima ¿Me dedico a ser tu niñera Y encima me odias por ello? Te estás aclarando las ideas Y lo sabes Si tanto te importa protegerme ¿Por qué no me has explicado lo que pasaba? ¿Me habrías escuchado? No me dejaste hacerlo ¿Será que Madeline está puta loca? Por favor, ayúdame a salir de aquí ¿Ahora quieres que te salve? ¿Por qué haces esto? Venga, ponte de mi lado Por favor Deja de hacerme sentir como un monstruo ¿De verdad quieres saber por qué no te ayudo? Porque te mereces esto ¿Todavía piensas que puedes escalar esta montaña? ¡Calla! No necesito tu ayuda Lo haré yo sola ¿Qué le pasa a Madeline? ¿Qué? Mierda Mierda Mierda, mierda, mierda Le he cagado ¿Cómo hacemos esto? Ah, vale Doy la vuelta Vale Eres bobisimo Buena ¿Qué? ¿Qué está pasando? Ay Mierda 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 Buuuh Que retorcido todo, ¿no? Igual hay alguna fresa en alguno de esos Pero, tío Pasando Oh, no me... Fuck Pero, ¿por qué no se estampa, loco? Ahí está A la mierda Aquí no puedo entrar, ¿no? Uf En realidad me está molando un montón este nivel Pero un montón No sabes cuánto Vale Vale, zona segura Esta no Ja Ay, ha ido por él Quería saltar hacia arriba Joder Es que el tío cambia de dirección a veces Quédate ahí en el suelo, cabrón No me ve, no me ve No me ve No me ve Lo he perdido Nice Si todo esto está en mi cabeza ¿Por qué me resulta tan hostil? Esas cosas me están acosando Soy una intrusa en mi propio mundo Tengo que estar atrapado en algún punto de este lugar por mi culpa Si se lo completamente, quizá el templo lo libere Respira Todo esto viene de mi interior Levántate, Madeline Piensa en la pluma Puedes salvar a Teo Ay, Gerier Ay, ¿qué has hecho? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho esto? Había cami... Vale Mierda Hay lagartos Lagartos Pulpos De estos Mierda No puedo entrar por ahí Pero ¿por qué viene donde estoy yo? Cabrón Fuera Esta es la mierda Ay, me ha pillado Mierda, me he caído Joder Debería entrar ahí Joder Odio cuando hay tantos caminos, tío Vale ¿Qué hay aquí? Vale Una puerta menos Mierda ¡Ay! Vale 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 Un momento que queda ¡Ay! Un camino aquí Una llave Hostia, pues me he dejado un montón de caminos atrás Espérate Este episodio va a ser largo, eh Aviso Por lo que estoy viendo Va a ser largo de pelotas ¡Ay! ¿Qué era esto? Ah, esto es solo por una fresa, ¿no? Bueno, me van a ir por el culo a la fresa ¿Qué quieres que te diga? ¿Yo fui por aquí antes? ¿Yo no fui por aquí? O sea, yo esto no lo hice, ¿no? ¿Por dónde fui yo? ¿Por dónde fui yo? ¿Por dónde fui yo? Ah, ya abrí un camino, ¿no? ¿O no? No me acuerdo Bueno, da igual ¡Ay, joder! Ah, por ahí no puedo ir Por ahí no puedo ir Vale, por aquí hay cositas Vale, un caminito ¡No veo un carajo! ¡Joder! ¿Dónde he caído? No tiene mucho No tiene mucho sentido esta fase, tío Ven aquí, anda A ver tú, mierdas Ven aquí Que perfecto Que te jodas ¡Aaah! Vale ¡Ay! ¡Qué hijos de puta! ¡Aaah! ¡Aaah! Otra llave, tío ¡Otra llave, tío! ¡Otra llave, tío! ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? ¡Aaah! 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 Ahí está ¡Ay! ¡Qué hijo de puta! Como lo he golpeado encima, ¿sabes? Me ha empujado Me ha hecho rebotar Súper lejos Joder Buena Sube, Madeline Lo que... Por ahí no puedo ir Por ahí por la derecha no puedo No puedo ir por la derecha, tío ¿Cómo se llega ahí? Por ahí es imposible Ahí va Ahí va Espérate No dejo de caerme ¡Uf! ¿Están todas las puertas abiertas? ¡Aaah! ¡Uf! Ah, pues sí ¿Es donde me va a llevar? Hay otra puerta aquí ¿En serio? ¡Ay! ¡No me toques los huevos! ¡Mierda! ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! Buenísima Hay algo por aquí A tu casa, campeón ¿Cómo puedo romper eso? Ah, hasta luego Eh... ¿Dónde está el botón? ¿O lo que tenga que romper? De puta madre Ah, joder No me toques los cojones, tío Vale, buena ¡Joder! ¡Joder! ¡Uf! Perdón ¡Teo! Por fin te encuentro Sabía que lo conseguirías No ha sido fácil ¿De verdad que esos monstruos presenten en mi interior? Madeline, buena pregunta Estaré encantado de debatir la relación de los monstruos con tu yo interior Pero en este momento mi yo interior está harto de estar atrapado en este cristal Oh, claro No te preocupes Te voy a sacar Está rotísima Madeline Bueno, no es un mal comienzo pero este cristal es como una expresión de mi energía psíquica negativa O como se llame Sí, pero ¿Podemos romperlo? Si supiera por qué me he quedado atrapado en esta cosa quizá podría salir pero no lo sé Y no creo que pueda llegar al fondo de la cuestión mientras estemos atrapados en esta pesadilla de dimensión Voy a tener que admitirlo pero quizá tengas que... Teo, ni lo pienses No te voy a dejar aquí Claro que no Más te vale no dejarme aquí Voy a decir que quizá tengas que llevarme a cuestas Sí, eso puedo hacerlo ¿Cómo vas a llevar...? ¿Qué dices, tío? Hostia, qué perezo de no llevar este pavo Oh, y encima con... Con estos tíos en medio ¡Corre, corre! Uh, gracias No, tío Creí que podía aplastarle Vale, vale Se ha perdido el tío Se ha perdido Joder Ah, que me ha abierto la puerta Joder, tío Joder, tío Me estoy hartando ya un poco Esto lo digo Buenísima Me estoy ayudando Los cojones Voy a ir por la fresa Tengo prisa Vale, creo que sé lo que hay que hacer Dios, hay dos ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, tío No, tío No, me he dejado Toqué los cojones ¡Hala, a la mierda El tío La puta madre Bueno, ya basta, ¿no? ¡Ah, sí se muere! ¡Mierda! Quiero ponerlo aquí Gracias ¿Qué dices, tío? Bueno ¿Qué haces? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo cojones hago eso? Vale No era tan difícil, en verdad Tenemos que estar cerca ¿Cerca de dónde? Joder, tío No me jodas No No Por favor, que sea al final ¿Qué? ¿Qué? Eh, que se me rompe el juego Se me rompe el ordenador Toma, te tiras toda la cara, cabrón Jajaja Oh, lo conseguí Lo hemos conseguido Esta fase me ha encantado Pero ha sido súper larga Logro desbloqueado En el espejo Templo del espejo, tío Ha sido larguísima, eh Esta fase 156 muertes Tócate los cojones, tío Jajaja Pues nada, gente, espero que os haya disfrutado Que hayáis disfrutado el episodio, que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente, hasta otra